Las mentiras repetidas mil veces no dejan de ser mentiras. Soy Fernando Belanzarán. A pocos días de que empiecen las campañas para renovar la Cámara de Diputados, López Obrador realizó otro de sus mítines virtuales que llama Informe, pero que poco tienen que ver con dar cuenta de la situación y mucho con hacer propaganda engañosa y presumir supuestos logros inexistentes o incomprobables. La verdad es que el país está peor que cuando asumió la presidencia. El coronavirus sin duda contribuyó a eso, pero las cosas iban mal desde antes. En 2019 hubo recesión y el pésimo manejo de la pandemia y de la crisis económica han provocado que la caída sea más profunda y la recuperación más lenta. Desde el inicio subestimaron la enfermedad. El encargado de enfrentarla, Hugo López-Gatell, calculó entre 6 mil u 8 mil muertos, luego 30 mil, asegurando que el escenario catastrófico serían 60 mil. Pues ya rebasamos los 200 mil oficiales. Las autoridades reconocen que por exceso de mortalidad al menos son 321 mil y diversos expertos sostienen que van más de medio millón. Lejos de haber ahorrado dinero con un imaginario combate a la corrupción, se ha dilapidado a manos llenas. Nunca habían entregado tantos contratos sin licitar, ni se había negado tanta información pública y los corruptos exhibidos gozan de impunidad. Pemex registró pérdidas en 2020 por 22 mil 995 millones de dólares y la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un error que costó decenas de miles de millones de pesos. Hay desabasto de medicamentos, subejercicio en salud, pero aumenta el gasto en béisbol. Espantan la inversión, provocan la fuga de capitales y cierran el camino a energías limpias. Por no apoyar a las pymes ni a las personas más afectadas, se disparó el desempleo y la pobreza. Lo único que interesa a López Obrador es hacer campaña a favor de su partido. Pero las mentiras, a pesar de su elocuente demagogia, no alcanzan a ocultar su fracaso. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.